hoy tenemos una caja de zapatos para reciclar ya sabéis que me encanta reciclar este tipo de cajas además esta tiene un tamaño bastante grande con lo cual me va a dejar opción para guardar un montón de cosas empezamos tapando con cinta de pintor o cinta de carrocero todas las esquinas de la caja y por dentro también vamos a digamos sellar todas las esquinas de la tapadera y de la parte de abajo de la caja de esta forma obtenemos un trabajo mucho más pulido no nos quedan grietas por donde pueda meterse la pintura a continuación voy a pintar la tapadera con pintura a la tiza de color menta tú puedes utilizar el color que más te guste también puedes utilizar pintura acrílica o pintura a la tiza la que tengas para el siguiente paso vamos a necesitar porcelana fría yo tengo esta de la marca acrílex es muy buena y un molde de esquina para hacer unas esquinitas para decorar la caja un truco para que la porcelana fría no se pegue en el molde es aplicar con una brochita un poquito de polvo de talco o harina de arroz impregnamos bien todo el molde y de esta forma la porcelana fría bueno ni ningún tipo de pasta que pongamos se nos va a pegar en el molde y va a salir perfectamente ahora vamos a hacer cuatro esquinitas para nuestra caja y fijaros con qué facilidad sale la porcelana del molde ya tengo hechas las cuatro esquinitas y las voy a pegar con cola blanca en la parte de abajo de la caja cuando pegamos porcelana fría en alguna superficie con cola blanca tiene tendencia a deslizarse para ello podemos poner un poquito de cinta de carrocero o cinta de pintor sujetando sin apretar la pieza para que no se mueva del sitio donde la hemos colocado vamos a poner esquinitas en cada una de las esquinas de la caja a continuación voy a pintar el interior y el exterior de la caja con pintura a la tiza en color rosa antiguo igualmente puedes utilizar el color que más te guste y pintura acrílica o pintura a la tiza la que tengas estoy pintando el interior de la caja porque también creo que lo voy a decorar ahora voy a hacer un encaje flexible con esta pasta que es pasta de relieve pero también nos sirve para hacer encaje flexible voy a rellenar el molde con una pequeña espátula lo voy a cubrir completamente he hecho varias tiras de encaje y ahora vamos a ver cómo se despega del molde fijaros qué fácil y el resultado tan chulo que tiene al ser encaje flexible podemos recortarlo y de esta forma voy a separar cada una de las mariposas que van en el molde como he hecho varios pues voy a recortar todas las mariposas este paso es opcional si no tienes este producto puedes coger un encaje normal y recortarlo para decorar con las piezas de encaje nuestra cajita y con la porcelana fría ya seca en las esquinas voy a pintar la caja por la parte exterior ya tengo recortadas todas las mariposas y las voy a pegar con cola blanca en la superficie de la tapa voy a poner cuatro mariposas en cada una de las esquinas de la tapa y también dos mariposas en las esquinas más pequeñas de la base de la caja os debe quedar algo así con la misma pintura que había utilizado para pintar la caja voy a pintar las mariposas y hago lo mismo con las mariposas que había puesto en la base de la caja con mucho cuidadito las pinto para que la pintura entre en todos los rinconcitos que tienen el encaje para hacer el decoupage voy a utilizar estas dos servilletas como veis tienen fondo blanco y son súper bonitas con flores quitamos las dos capas blancas de detrás y las recortamos con un pincel y un poquito de agua vamos marcando con el pincel y un poquito de agua la zona del contorno de la flor por donde queremos romper la servilleta la humedecemos y vamos rompiendo de esta forma vamos a recortar cada una de las flores por separado ya tengo colocadas las flores como quiero que vayan en la tapadera de la caja y aplicando pegamento para decoupage las vamos a pegar utilizamos siempre un pincel ancho y plano ancho y plano tiene que ser para a la vez que aplicas el pegamento ir planchando la servilleta el pincel muy mojado sin apretar muy suavecito vamos pasando el pincel por todas las zonas de la servilleta muy suavecito sin apretar y de esta forma vamos a ir decorando la caja en trozos de servilleta tan grandes como este suelo empezar por el centro voy pegando la servilleta y lanzando las pinceladas desde el centro hacia afuera pinceladas largas cargadas de pegamento y sin apretar es muy importante no apretar el pincel y que el pincel esté muy mojado siempre siempre que esté cargado de pegamento para no romper la servilleta como dije anteriormente el fondo de la caja el interior también lo iba a decorar y de la misma manera aplicamos el pegamento sobre la servilleta desde el centro hacia afuera pinceladas largas cargadas de pegamento y sin apretar por supuesto decoramos también la parte exterior de la caja de la misma forma pinceladas largas cargadas de pegamento desde el centro hacia afuera con tinta color sepia y este sello de caligrafía que me habéis visto usar un millón de veces vamos a darle pequeños toques en la zona donde no hay decoupage ni hay porcelana fría es importante que la tinta no sea distrés que sea una tinta que no se mueva con el agua porque si no al barnizar se pondría todo lleno de chorretes así que tinta que no sea tinta distrés para el siguiente paso voy a utilizar pegamento para foil este es un pegamento especial que al secar adquiere un estado mordiente que es como pegajoso y cuando aplicamos el foil o pan de oro por encima se queda pegado voy a aplicar este pegamento en todas las zonas de relieve en las mariposas y en las esquinitas que puse de porcelana fría una vez aplicado el pegamento lo voy a dejar secar hasta que toquemos y esté pegajoso y aquí tenemos la lámina de foil lo único que tenemos que hacer es poner la lámina sobre la superficie donde habíamos aplicado el pegamento y ese dorado que tiene la lámina se queda pegado en la superficie del pegamento yo he elegido un color cobrizo como veis en todas las zonas donde había puesto pegamento se queda adherido el foil pero de una forma muy sutil no quedan pegotes sino que de una forma muy fina muy sutil ¿veis? de esta forma vamos a ir llenando todas las zonas de pegamento con el foil una vez que la lámina esta se quede transparente podemos utilizar otra lámina ya que cuando se queda transparente es que no tiene más color dorado o plateado o cobrizo la verdad es que hacía tiempo que no practicaba esta técnica y me gusta muchísimo el resultado fijaros que bonito que elegante queda y mirad en la esquina fijaros el toque tan sutil de dorado que va dejando y que fácil esta técnica es súper fácil una vez aplicado el foil vamos a barnizar toda la superficie que por cierto no tengáis miedo que podemos aplicar el barniz por encima del foil sin ningún problema y una vez seco el barniz aquí tenemos el trabajo terminado como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario dale al like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo y un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas y ya nada más me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!